ok gente bienvenidos de nuevo al canal esta vez estamos con net for speed no sin límites o no límites no límites un juego para móvil está bastante bueno mira esos gráficos por la chucha ya ok dice toca y mantén la parte izquierda derecha para girar los controles pueden cambiar en el menú de pausa ya ok eso weón se ve muy bacán weón y la play store me lo recomendó de la nada así weón que llegaba un neprestí hace años que no tocaba a uno desde el mosquantos wow se ve muy genial weón ok desliza hacia arriba para activar el nitro vamos se ve muy la zorra weón está muy bueno marcus king bueno 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 pero que tenemos aquí si es otro mindundi colándose en una carrera de los royals ok lábrate un nombre antes de enfrentarte a los mandamases si no quieres acabar mal la próxima vez no seré tan amable bueno se coló en la carrera o nos colamos en la carrera ok ok kim hey cuidado la poli ah no me digáis no me percaté pudrete jajaja pasa de él distráelos y reunirte conmigo en mi garage bien y no rayes el coche ay ya daré que olor nos vemos la próxima vez a bandija si es que la hay ahhh que opicao el culiao bueno de momento hay que arrancárselos pa kiwis ok ok es fuerte esto no uy uy yo veo lo chu no o cooo cooo ah de bueno Casi no salto Tengo que percatarme más en el camino No rayes el auto Pato pa'l pico Ok, empezó bien Bien, dice Bueno, estas son cuestiones gratis Necesitas un coche para empezar En el mercado negro Puedes abrir contenedores para conseguir planos Materiales y piezas de coche Puedes abrir un contenedor premium Bien Los contenedores premium esconden artículos Súper valiosos Mira que puedes conseguir En este panel de vista previa Ok Coche, bien Recibirás contenedores gratis cuando vuelvas al mercado negro Aquí es genial, vamos, abre uno Bien Abramos uno ¿Qué youtube? No sé Toca para abrir Plano de coche Un Subaru Este tiene que ser tu día de suerte Son planos suficientes para un coche Ahora vamos a construirlo en tu garage Ah, y si quieres más planos Piezas y materiales Pásate más tarde por el mercado negro Ok Bien Volvamos al inicio Ya, pero espérate No, no No quiero, weón Puta la weón Toca aquí para entrar a tu garage Bien Tengo que hacer lo que me dice Bien Bien, ok Aquí es donde estarán tus coches Y también podrás ver todos los coches disponibles En la Black Drive Bien Toca aquí para construir Cuando tenga los planos suficientes Nuevo coche hecho Uy, se ve bueno Un Subaru BRZ La verdad de Auton no cacho nada Ni una mierda Mientras sea rápida la wea Y me sirve para ganar carrera Está bien Bien Y ahora Bonito coche Ahora tienes que tunear Esta belleza He llamado a mi amigo Tyler Para que le eche un cable Bien Tyler Un coche básico Con las piezas salidas de fábrica Sin materiales No puedo hacer nada aún Corre la campaña Es la forma perfecta Para ganar materiales Ah Corre la campaña Es la forma perfecta Para ganar materiales Allí también puedes ganar Repetición supongo Y empezar a ladrarte un nombre Bien Si Pues tengo que hacerme una reputación Y si consigue llegar a lo más alto Igual Y si consigue llegar a la soltera Hasta lo más alto Igual hasta te encuentras con tu viejo amigo Marcus King Ok Vamos a ver tus misiones Estas son las misiones Esta es una de tus misiones Sigue completándolas para ganar recompensas Ya Construye un coche Ya Está listo Ok Dos mil dólares Dos mil dólares De modo campaña me interesa Enhorabuena Has construido tu primer coche Ahora tenemos que buscarte una carrera Vamos a ver Vamos a ver que misiones te esperas Estuve recién ahí Gana una carrera en la campaña De la campaña Black Drake Ah Es una ciudad llena de oportunidades Aquí todo el mundo puede triunfar Pero la mayoría cae antes de llegar a la meta Bien Tengo una historia muy guapa en marcha Pero con Marcus King En la cima Estamos parados Sé que no lleva mucho tiempo aquí Pero necesito que todo el equipo Esté a tope Vamos a acabar con el Rey Bien Ah Vamos a empezar Por este capítulo Dice Slayer Capítulo 1 Slayer Ah Termina el capítulo Para desbloquear Mercado Negro Ok Bien Ah Kim Tienes que ladrarte una reputación Desafiando a grandes pilotos del mundillo Empezando por Slayer Es la primera valla Que hay que cruzar Si no puedes derrotarle Está afuera Ok Eh Te he preparado una carrera Vamos No le hagas esperar Bien Elegir coche Toca aquí para correr Ok Primero deja que te enseñe A salir como un profesional Bien Pisa el acelerador Para revolucionar el motor Mantén la aguja En la zona verde Para conseguir Un gran impulso de salida Si estás en la zona naranja También conseguirás Un pequeño impulso En cualquier otra parte La salida será mala Bien Ok Es una actividad Bastante mediocre Pero bueno Vamos A ganar la carrera Me gustó Está bueno Este Nufra estilar Debo creer que El otro socio Está alto Más o menos Atrás No sé No sé No tengo espejo retroviso No me plafo Madre Bien Bueno Primera carrera Fácil Obvio Éxito Perfecto Bien Rose 1 Tiempo bla 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 Ganancia En 528 dólares Boom Que son dólares Bien Si ganas carreras La Black Drive Conseguirás materiales Con lo que puedes mejorar Tus coches Dillon Maldita sea Aquí De donde ha sacado A este Ni siquiera Ha estado cerca Ni siquiera He estado cerca Ah Mira Es reputación No repetición Ok Fragmento de motor Buen trabajo Al conseguir material Pasa por el garage Cuando tengas un momento Puede que no Todo esté perdido Contigo Bien Supongo que ahora Tenemos que ir al garage La verdad Está harto Bueno Volvamos al inicio Ya Si Si Obvio Hay que ir al garage Vamos a completar Misión No se que Bien Misión Ok Lo reclamamos 2000 dólares más Menudo Menudo carrerón Ha nacido para esto Ahora que has conseguido Tu primer material Vamos a usarlo Bien Supongo que hay que ir al garage Podemos hacer alguna misión Con este material Veamos Veamos Perfecto Ahora solo hay que instalar El segmento del motor Si 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 Eso estoy haciendo Loca Vamos a mejorar Vamos a mejorar tu VRZ Bien Estas son las piezas de tu coche Mejoralas para que tu coche sea toda una bestia Ok Vamos a ver Vamos a ver Esto Me toca el hueco del segmento del motor Para seleccionarlo Y toca aquí para instalar Lo ves No es tan difícil Mal gasto mis títulos con esta gente Marcus será plasta Pero el lavador de I más D De su familia Es el paraíso para mí Como lo he hecho de menos No le hagas caso Sigue aumentando tu reputación Conseguiremos piezas con más prestaciones para tu coche Sigue ganando carreras De la campaña Y tu y Tyler Tendréis muchas cosas para jugar Bien Eso debería bastar por acabar esta misión Reclama tu recompensa Ok 5 barritas de oro No sé para qué serán No sé para qué serán Todavía Ahora que ya sabes cómo tirar tus coches Vamos por otra carrera Bien Y ahora Está descargando Y ahora ¿Qué hacemos con tu coche recién mejorado? No sé Otra carrera en campaña Eso está hecho Vamos a hacer esta misión Bien Vamos Contrarreloj Selecciona tu coche Persecución en el observatorio Persecución en el observatorio ¿A que sí? Ok Derrape Los derrapes son una parte muy importante de las carreras Te ayudan a conseguir nitro rápido Y a ganar dinero extra Bien Baja por la carretera y te enseño cómo hacerlo Desliza hacia abajo para derrapar Gira hacia la izquierda para tomar una curva derrapando Endereza el coche para dejar de derrapar Desliza hacia abajo para derrape Ya, ya, ya Ya le estoy cayendo la mano Ok Bien Bien, sí Ya estoy derrapando Endereza el coche O bien No sé si salí con éxito No me explico nada mucho el socio aquí Bueno, la socia Al parecer termine bien la carrera Genial Recuerda deslizar hacia abajo para empezar un derrape Y luego girar el volante para que tomen las curvas Si, si, a caché ya Si quieres recuperar la atracción Simplemente endereza el coche Más bien la montaña, ¿no crees? Sigue corriendo por Black Creek Y verás todo tipo de lugares Si, si me percaté Bien, nos creció un poquito la reputación Y tenemos piezas Volvamos al inicio Puta la hueá De nuevo Dice, vamos a ver tus misiones Ok Bien, lo reclamamos Bueno, esta hueá no sé de qué O misiones de carreras No cacho Pues bueno Esos son los fundamentos Si sigues ganando Te diré Avisando de las nuevas misiones Nos vemos por las calles Ah ya Me dejó de dar tutorial esta Bien Aquí hay otra hueá gratis Que quería ver hace rato Contenedor gratis Plano de coche Un Volkswagen Ok Un poco el tenero gratis Plano de coche Un BMW Un BMW Perdón Ok Bien Supongo Derrapa Bien Eso está listo Ok Veamos qué tenemos Para hacer Listo para construir Ok Logro desbloqueado Manos a la obra Bien BMW Aceleración de 1000 Nitro Wow Le puedo subirle Un montón de hueá Al toque Total Tengo plata Tengo la cash Tengo la cash Parece que tenía la cash Para eso Puta madre Mejor se lo hubiese subido Al otro Ya no importa Aceleración Bien Está mejorcito el otro Sí Ahí Dejémoslo por ahí Me equivoqué Bien Vamos a hacer una Una historia principal Más Hora punta Ok Bien Elegí el coche Vámonos por este Que es más rápido Otro de los novatos De Kim Esto va a ser divertido Bien No te preocupes Ya sabes Cómo destrozar Las calles Demuéstrale Lo que vale Bien Bien Vamos bien Vamos bien Ok Carrera cortita Éxito Pero qué Creo que Lo vas a hacer bien Aquí Bien Subimos nuestra Reputación A 2 A 15 De oro Recibido Un reportaje Ok Premio misterioso Ah Maricón Es Es Bien Tengo Otro Para Ok Hagamos Los reterrenos A ver Bien Qué hueá Me toca con Slayer Ya Tan rápido Yo pensé Que había Que Otro Otro chaval Que se une A la fiesta Padra Labrar Su nombre Ves Este BRZ Es el potrero El Brack Crite Nadie va A ningún sitio Sin mi consentimiento Bien Si no estás A la altura Ya puedes Irte despidiendo Colega Yo pensé Que había Que hacerse Con todas Las carreras Para poder Competir Con este Weo Pero Creo que no Es Sería bueno que sea como el most wanted y que al momento de que corres con esto ponerle que tirarlo a auto Uff, vas a tener que mejorar Aparecer y pasar delante de mí, eso no es correr Qué wea A mí me parece que tiene mal perder, no te preocupes, le daremos otra oportunidad Bien, ok, tenemos piezas Se demoró un poco en abrir el garage Vamos a ir mejorando este, obvio El motor Bien Bien De momento vamos Tengo para mejorar este otro Perfecto Bien ¿Cómo le cambio el color o algo así? Debería ser bueno poder cambiar el color y ese tipo de wea al auto Ponerle alerones y esas cagadas Se tiene que hacer pero quizás no cacho como Debería ser bueno más Ok, y esto Como el pase No, no me interesa Bien Ningún así como regalo o algo, nada Ok, tenemos eventos especiales Taller de turnero Desgaste Bien Bien Vamos por otra carrera más Bueno Esta ya la hicimos Pero no sé por qué me sale de nuevo La vamos a hacer otra vez A ver qué onda ¿Por qué se me repite? Vol Writing O No Desgaste Estoy Intentado El Quase 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 Bien, 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 bien. Ok, carrera facilita. Un poquito más de catch. Bien, vamos por dos a... ya, reclamamos esto, cinco carreras. Bien, y voy a dejarlo hasta acá. Ya en la próxima parte voy a seguir el modo historia. Y le voy a echarle una ojeada más al juego. A ver qué otras opciones hay, cómo tunear el auto y esas cosas. Porque quedé un poquito metido de cómo poder hacerlo. Y para saber qué onda, porque tiene como muchas cositas. Bien, tenemos otro gratis. A ver qué nos da. Bien, piezas. Mejoremos un poquito nuestra bestia aquí. Bien, de momento este nos viene un mogollón, como dirían los españoles, coño. Bien, tenemos más aceleración. Bien, ok. Estamos perfectos. Ah, ya. No se me quedó nada atrás. Que yo sepa no había nada más que tunearle. No. Bien, y con esa vista al auto, a nuestro tito. Y con el tiempo lo vamos a ir mejorando. Si es que nos agarramos a algún otro que sea mejorcito. Dejamos esta parte de Need for Speed hasta acá. Le voy a subir todo el modo historia. Porque la verdad, no pensé que lo iba a tener. Pensé que iba a nacer solo carrera online. Así que me sorprendió bastante este juego. Me sorprendió muchísimo, muchísimo. Recomendado al 100%. La verdad, no tenía idea que existía. Pero lo vamos a aplicar hasta acabarle todo el modo historia. Y ver qué más se puede dar con él. Sin más que agregar, denle un buen like si les gustó el video. Suscríbase al canal si no estás suscrito. Y nos estaremos viendo en la próxima parte de este Need for Speed sin límites. Le vamos a decirle sin límites. No limit. Pero sin límites suena bien. Nos vemos.